Sabíamos de él que es muy del atlético, que se entona con arte cantando flamenco y que su bis cómica no admite ninguna discusión. Menos conocida es, sin embargo, la ficción al boxeo de Juan Luis Cano, de Gomas Puma, que ha compartido con You Boxing News unas cuantas anécdotas curiosas del mundo del boxeo. Mi relación con el boxeo es que una vez me pegué siendo jovencito. No, mi relación con el boxeo… a mí siempre me gustó, me pareció un deporte muy interesante y realmente lo conocí un poco más gracias a Saber Azpitarte, ya ha desaparecido y lo he hecho mucho de menos porque le quería mucho Saber Azpitarte y él me introdujo un poco en este mundillo, conocí el boxeo más por dentro, conocí a muchos boxeadores y entonces eso me hizo interesarme más, él siempre hablaba del noble arte del boxeo y de verdad lo es. No hay cosa peor que denostar algo sin conocerlo, que les pasa mucho a la gente que están en contra del boxeo, que no lo conocen. Bueno, pues no tienes más que ver qué pasa cuando acaba un combate, nada más acabar un combate los dos contrincantes se abrazan porque realmente no se han pegado porque se odien ni porque se quieren hacer daño, no se han pegado porque es el deporte que están practicando y lo hacen de una manera noble, no van nunca con maldad. Así como en otros deportes, yo soy muy futbolero y tuve sentradas a la rodilla y al tobillo con la intención de hacer daño y de partir la pierna o de hacer, de herir, por lo menos, ¿no? En el boxeo es que, bueno, es que consiste en eso, consiste en luchar. El ser humano, desde que existe sobre la faz de la tierra, ha sido luchador, ha sido depredador. Bueno, pues la lucha está dentro de nuestra manera de ser. Estábamos haciendo los programas de goma espuma en Atlanta durante las Olimpiadas patrocinados por Coca-Cola. Coca-Cola allí en Atlanta es, bueno, es suyo aquello. Y entonces a nosotros nos patrocinaba Coca-Cola y entonces entrevistamos a quien nos daba la gana. O sea, nosotros decíamos queremos entrevistar mañana a tal, bueno, no sé qué, y ahí estaba, ¿no? Y entonces Evander Holyfield era el campeón de los pesados por aquel momento. Y entonces dijimos, queremos entrevistar a Holyfield. Y allí lo teníamos al día siguiente. Y entonces fue con, iba con dos guardaespaldas, que fíjate tú, Holyfield con dos guardaespaldas. Es muy curioso eso, ¿no? Y entonces al acabar la entrevista, la verdad es que era un tío bastante bruto. No bruto de bruto, sino bruto de bruto. Y entonces Guillermo, que mi compañero, que no se cortan pelo y que se pasó bastante, dijo, bueno, pues nada, vamos a acabar ya la entrevista con el tarugo este que es incapaz de hilar dos frases seguidas. Y entonces se despidió. Total, que despedimos el este, salió del estudio y al minuto y medio entra David Briones, que se llamaba el tío de Coca-Cola de España que había venido con nosotros. Cierra la puerta del estudio y dice, ¿qué le habéis dicho? ¿Qué le habéis dicho? Que os quiere matar. Pero, ¿qué dices, tío? Que sí, que sí, que os quiere matar, tío, que dice que no se va, que os va a abrir la cabeza. Y claro, oye, que te quiera abrir la cabeza el campeón del mundo de los pesos pesadas, pues no está mal. Y era porque uno de los dos guardaespaldas que iba con él era chicano y hablaba perfectamente castellano y se lo había dicho. Y se había cogido un rebote que te cagas. Pero bueno, luego ya le convencieron y tal y se fue, pero fue muy divertido. Oye, no a todo el mundo le ha querido partir la cabeza el campeón de los pesados.